Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Alveol Online y hoy os voy a enseñar cómo hacer dinero con el PvP dentro de Alveol Online Muy importante, antes de empezar con este vídeo, te recomiendo si eres nuevo que te suscribas al canal y aquí arriba a la derecha te voy a dejar una lista de reproducción con todos los vídeos de Alveol Online y los directos y entonces hoy voy a estar con Kire, un chaval que tenemos en el Discord con el que juego y evidentemente tenéis el Discord abajo en la descripción por si os queréis unir o preguntar cualquier cosa Ahora sí, dentro vídeo ¡Suscríbete cabrón! ¡Suscríbete cabrón! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Así que nada, como siempre, recordar que si te ha gustado este video puedes suscribirte, darle a like, comentar y pásate por los directos que seguro que te lo vas a pasar muy bien. Sin nada más que decir, soy Maestro Rodinger y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete.